Me puedes escuchar Yo sé que cerca estás No me dejas Tu amor me sostendrá Las pruebas no podrán separarnos Mis manos alzó al cielo Mi corazón entregó Mi alma sabe bien Que eres el Señor Tu calma si apacientas La furia en la tormenta En ti descansaré Tienes el control El valle cruzaré Más yo no temer Estás conmigo Mis pasos marcarás Tu espíritu guiará Mi camino Mi camino Mis manos alzó al cielo Mi corazón entregó Mi alma sabe bien Que eres el Señor Tu calma si apacientas La furia en la tormenta En ti descansaré Tienes el control Confiaré en ti Jesús Jesús Tu perfección no se compara Reinas por la eternidad El principio y el final Nadie es como tú No hay nadie Confiaré en ti Confiaré en ti Confiaré en ti Confiaré en ti Tu perfección no se compara Reinas por la eternidad El principio y el final Nadie es como tú, no hay nadie Confiaré en ti, Jesús Tu perfección no se compara Reinas por la eternidad El principio y el final Nadie es como tú, no hay nadie Mis manos aso al cielo Mi corazón entrego Mi alma sabe bien que deseo el Señor Tu calma se apacienta La furia en la tormenta En ti descansaré Tienes el control Mis manos aso al cielo Mi corazón entrego Mi alma sabe bien que deseo el Señor Tu calma se apacienta La furia en la tormenta En ti descansaré Tienes el control En ti descansaré Tienes el control